Bien, entonces, comenzamos pues aquí el programa de las ondas, aquí viernes, y hoy vamos a hablaros de un tema muy interesante con nuestra querida Carmen, con esta querida Nicole Barra y nuestro querido amigo David, que nos ha venido a ayudar a hacer unas preguntas. Vamos a hablar sobre los beneficios del lago de mar. ¿Qué sabemos sobre esos beneficios, querida Carmen? Bueno, para hablar del lago de mar tendríamos que hablar de Bené Quintón, que es fisiólogo, biólogo, que descubrió en el 1904 y hacía tratamientos, con todos los dispensarios marinos, era francés este señor, y estuvo tratando enfermos terminales, básicamente, cuando ya no sabían qué hacer con unas personas, que los entregaron a Bené Quintón y milagrosamente vivían, o sea, se recuperaban físicamente y mentalmente. El agua de mar, como me imagino que sabemos, somos nuestros orígenes, cuando éramos unicelulares, pues venimos del mar, ¿no? En principio la parte biológica, después la otra parte espiritual ya es otra cosa. Aunque también tiene connotaciones espirituales, el agua de mar. Yo la conocía hace 26 años, cuando llegó aquí por primera vez a Barcelona, una organización que trajo el primer libro que se escribió, que se llama El plasma de Quintón, y explicaba algunos de los casos que habían dado resultado, con el paso del tiempo también, o sea, que no sé si trataban un bebé, luego hacían un seguimiento cuando era adulto, pues seguía vivo todavía, ¿no? O sea, que había tenido resultados al 100%. Pero en Quintón trabajaba con el agua de mar inoculada en vela, o sea, endovenosa. Trabajaba enfermedades muy graves de la época y actualmente no se utiliza el agua de mar endovenosa, ni simplemente la dejan ingestar, ¿no?, para tomar. Yo personalmente me dedico a tratar con agua de mar a personas, bueno, porque tuve, o sea, mi hijo pequeño cuando nació, le tuvimos que alimentar con agua de mar porque ninguna leche que había en el mercado le funcionaba. Y estuvo tomando durante tres años nutriéndose con todos los componentes que tiene el agua de mar, aparte de otros alimentos que le proporcionábamos, pero claro, era muy pequeño, tenía dos meses y no sabíamos cómo ofrecerle pues esa. Y estuvo sin tomar leche durante siempre, ¿no?, porque ahora tiene cinco años que tomaba un café con leche y tal, pero la... El nutriente fue el agua. El nutriente fue el agua de mar, sí. Y luego pues yo ya me empecé a trabajar con las personas que venían nuestras consultas y me atreví pues a ponerla pinchada. También hago actualmente, hago nagoterapias pinchadas en zonas locales, por ejemplo, para temas de artrosis, endovenoso, no porque no sé, bueno, en realidad no está autorizada, es alegal pinchar, no ilegal, o sea, no hay, no hay un protocolo, pero yo me atrevo, ¿no? Entonces, la fundación Agua Maris siempre vendría gente para que los trate, que es una fundación que se cumplió después, al cabo de los años, de la avenida René Quintón. O sea, que el agua de mar es, por excelencia, el medicamento, o el alimento, o el nutriente, o la nutrición más importante que podemos tener. Gracias. ¿Quieres comentar algo sobre el respecto? Pues sí, bueno, yo conocía el tema del agua de mar, que era que se marcaba en la mano de Laureano Domínguez, y vino de cuando vino a España, que fue el primero que habló en nuestro país sobre el tema del agua de mar, con el último discurso, esto fue en el 99. En el 99, sí, en el 99. Bueno, a partir de ahí la utilizo para todo, incluso cociendo con ella, beberla, evidentemente, por supuesto, y a ver si se hace un componente. Eso sí, creo que es importante, en la que me lo estoy escuchando, que es importante también saber las dosis que se han tomado en esto. Sí, en principio hay que tomar la isotónica, aunque no podría ser hipertónica, quiere decir que nuestro plasma sanguíneo, como es idéntica, nuestro plasma sanguíneo menos el sodio, que nosotros tenemos un 0,09 por min de sodio, y el agua de mar está en 0,33. Entonces, lo que se hace es poner una parte de agua de mar por tres de agua potable, o sea, agua mineral. Esa es la forma de ingestarla, de tomarla. Interesante, sí, sí, sí. ¿Pero le preguntamos lo que estabas? Sí, pues comentaba eso, que las tomas bebidas, pues eso, una parte de agua de mar, tres partes de agua dulce, y esa te la crees a lo largo del día, la cantidad de utiliza sin ningún tipo de neutralización. Otro hábito también, en principio, era tomarme un chupito de agua de mar electrónica, o sea, pura, en ayunas. Pero, ¿el agua de mar que vosotras tomáis es agua de mar ya concentrada, agua de enfermar directamente, o cómo lo hacíais esto? Bueno, nosotros tenemos contacto con la Fundación Agua Maris, que está en Valarona, y entonces se dieron cuenta cuando montaron el acuario de Barcelona, que no hizo falta ninguna depuradora, porque el agua venía de la profundidad y la lejanía, ¿no? Entonces, al venir de esa profundidad, el agua de mar venía totalmente depurada, ¿no? No hizo falta que se pusiera ninguna depuradora. Y entonces la Fundación Agua Maris hizo esto, ¿no? Hay un canal que viene de lo lejos y a la profundidad, pero son 50 metros más 200, o al revés, o 200 metros y 50 de profundidad. Y entonces viene por un canal, y entonces hay un briejito, ahí mismo la playa y tal, le tienen la Fundación, y entonces abres y te lleva directamente el agua de mar de allí, totalmente depurada. David, ¿qué quieres haceros, por ejemplo? Sí, bueno, la mar, la mar, gran compañera de viajes, sobre todo para la gente que nos hemos dedicado a la pesca, yo vengo de también de trasmayeros, de pescalores, y es verdad que el agua de mar tiene muchas propiedades. Es importante también en muchas religiones, por ejemplo, la religión cubana, ahí llevan ya, que es la madre del mar, la madre del Carmen, pero también hay propiedades depurativas. Nosotros, cuando nos doy a la barriga, siempre tomábamos un vasito de agua de mar pura, de lo más profundo, porque íbamos a lo más profundo, y también para curar heridas. Mi abuelo, muy sabio él, pescador, decía, todas las heridas que salen en la tierra, la cura, la cura, la mar, ¿no? Hay una frase muy bonita que dice, para todo mal, el mar, para todo bien, también. Sí, tenemos otra persona que se nos ha dado aquí para acompañar a nosotros. Sobre lo que estamos hablando de la bomba, entonces, claro, es una gran desconocida. Bueno, porque interesa, interesa muchísimo, todo aquello que nos libere, que nos sale, que nos haga servir bien, va a quedar prohibido, anulado, aniquilado, etc. No es que no interese. El problema es que las grandes farmacéuticas pierden dinero. Hay cura para paliar, paliar, no curar, es muy diferente, los efectos del cáncer. Se puede paliar los efectos del cáncer con algas y producto marino, y las grandes farmacéuticas lo están vetando. Es un problema de las industrias, de los grandes capitales, de las grandes farmacéuticas a nivel mundial, que no interesa que se sepan muchas cosas. Y el agua, además, es una de ellas. Bueno, sí, claro, evidentemente, si René Quintón en el 1904 ya asentó precedente de que se curaban enfermedades incurables, y esto no siguió adelante, porque es obvio y evidente que a las multinacionales no les interesa este tema. Y, pero bueno, es que, ¿quién mueve el mundo? Pues las multinacionales, y no, claro, con esto no pueden hacer negocio, evidentemente. Y claro, te dicen, no, porque la edad del mar, no, porque está tóxica, y es mentira todo esto. No te vas a ir a cogerla del chapacote, tienes que ir a cogerla en el sitio adecuado. Bueno, yo vivo en Cambrins, y yo se lo salvaje toda mi vida. Estoy asintestrado. Y entonces una de las cosas que nos contaba Laureano Domínguez es que incluso se puede perfectamente de la orilla del mar cogemos un vaso de plástico y nos bebíamos en la vera como un gesto simbólico. Bueno, porque vivo en Cambrins, en invierno, ahora en verano no la cojo, pero en invierno yo me meto en el mar, me meto en el agua, pon el agua al cuello, y bajo la garrafa hasta la antepierna, abro el tapón, y entonces dejo que se llene, hierro el tapón y ya está. Y esa agua está completamente limpia y perfecta para su uso. Es el agua, de hecho, que utilizo yo, gratuita. Y está viva, además. O sea, claro que está envasada, ya no tiene la... ya no es viva. Porque también se vende, se vende envasada en plásticos que ya... Claro. Lo que sucede con el plástico, sabéis lo que pasa, ¿no? Los disruptores hormonales estos son los que provocan todas las enfermedades que están sucediendo ahora, sí. Todo lo que está en plástico, malo. Pues la mayoría de botellas de agua, de mar, se venden en plástico. Exacto. Entonces, si tenemos el mar ahí, si es lo que más abunda en este planeta. Pero yo quiero especificar otra cosa. Como tú bien has dicho, aquamar es distinto. No todos los mares son igual, ¿eh? No. Pero los mares más contaminados. Más contaminados que otros, sí. Pero recogido a esa... O sea, el mar tiene una capacidad de autoregeneradora, que debe ser la parte de Dios que está en el mar, ¿no? Seguro. Que son los vórtex marinos, que se llaman. Que son como un yin y un yang que van haciendo los movimientos y van depurando constantemente ese agua. Y entonces, lo que sí que hay diferentes composiciones de sodio. Unos más altos, otros más bajos. René Quintó trabajaba con el Océano Atlántico y nosotros pues tenemos que recoger el agua del Mediterráneo, ¿no? Pero, eh... Es mejor recogerla viva y gestarla viva, que no... Porque está viva, está en movimiento, está en todo su esplendor. Y no te perjudía para nada. Incluso, este... Ángel Gracia comentaba en Tarragona que te voy a denunciar, no lo que está pasando, sino lo que no está pasando, presento las cloacas, con las ratas, con todo, y un montón de gente al lado bañándose. Y aquí no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Porque es que el mar nos protege, es la fuente de vida. Ángel Gracia, como bien decías, nos habló de su libro, La dieta del Perquín. Sí. Bueno, hicieron una de estos náufragos urbanos que se fueron... La Océano Domínguez, la Océano Domínguez, la Océano Domínguez, y el Gélez. Y se fueron al mar con un marco y estuvieron viviendo de agua de mar, unos días, unos días, unos días... Solo meten windows de agua de mar. Nada más que agua de mar. Ya está. Ya está. Y sobrevivieron. ¿Qué les aconsejaríais a los siguientes que nos estén escuchando? Pues que se informen más sobre el tema del agua de mar, que no tengan miedo a tomar agua de mar, porque claro, es que la hipertensión no tiene nada que ver con el agua de mar, porque es sodio lo que digestamos. O sea, la hipertensión tiene más que ver con el estrés que con... Inclusive que con los alimentos, porque el estrés mata, ya lo sabemos, ¿no? Y entonces yo le llamo los cuatro jinetes del apocalipsis, ¿no? El colesterol, la hipertensión, la diabetes y el ácido úrico, por ejemplo, o lo que sea, todo esto ya te lleva... Pero todo está producido por el estrés, por la parte emocional. Porque aunque tomemos agua de mar, si no trabajamos la parte emocional, estamos a medias del tratamiento. Entonces, la parte del agua de mar... Bueno, Mariano Arnal siempre me dice que le lleve toda la... Porque él escribe el libro, el escritor, ¿no? Que le lleve toda la documentación que me escribirá el libro con todas las... De la que tiene actualmente. Porque hacemos un tratamiento que es recuperar todo lo que es la memoria tábrica, limpiar la memoria tábrica, en el sacro, ¿no? Y entonces hago una... Cuando las personas vienen diciendo que les duele esa zona, entonces les digo, oye, que te vaya muy bien porque te va a ayudar a regenerar y tal, los discos y las... Pero también te va a ayudar a conectar con tu esencia. Y entonces les pongo... Les hago unas infiltraciones en sacro y otras aquí en el... Bueno, los chinos llevan ventanas de cielo que conectan con el búrgono tibio y con toda la parte del cerebro. Y entonces tienen una conexión, una limpieza de la memoria tábrica esta, de sus ancestros, o sea, del ADN... ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Bueno, es decir, viejos patrones. Exacto. Exacto. Para mejorar toda esa parte. Esto es la parte espiritual del agua de mar que tiene. A partir yo puedo dar fe porque mi hijo es de 25 años que se alimentó con agua de mar, que es totalmente distinto a todo... No digo que sea mejor, digo que es distinto. Igual es feo, ¿eh? No tiene... No existe la vida. Entonces es totalmente distinto a los chicos de esta edad. Por ejemplo, ¿en qué sentido? Pues que tiene un nivel de conciencia que yo no se lo había... Bueno, se lo había aportado también, ¿no? Con forma de educarlo y tal. Pero yo sé que ha tenido gran parte de influencia del agua de mar. Está conectado con su esencia porque estuvo tres años tomando agua de mar. Él iba a la playa después de que le daba el agua de mar en Liberones y él iba y cogía una botellita y la tomaba y la gente se le alarmaba. Bueno, mira que su hijo está tomando agua. Digo, no pasa nada, tranquila, que no le sucede nada. Y entonces es una persona que tiene un nivel de conciencia distinto, sabe lo que tiene que hacer. O sea, nadie va a convencerlo de nada si no está, si no conecta con lo que... Y aparte es una persona pacífica, neutralizadora, neutralizadora. Es una persona que nunca va a generar ninguna crítica hacia nada. O sea, noto yo que es una persona diferente por la edad. Un nivel de conciencia que tiene es físico. Sí, la agua de mar también es importante en otras tareas. En la alta cocina se está utilizando mucho la alta de la mar. Y en la barra, porque yo también la utilizo cada día. Pero prefiero que grandes cocineros con gran renombre están utilizando el agua de mar para cocinar porque dicen que da un gusto exquisito y especial a las comidas que hacen. Y otra faceta que tiene el agua de mar es en el deporte. También. También se mezcla con azúcares naturales porque entonces tienes todo el nutriente. Todo el nutriente que te da el agua de mar. Para los azúcares naturales normalmente se usa azúcar de caña de caña. Y se usa mucho en el deporte. Y no se dice. Y no se dice. ¿Por qué no se dice? Bueno, nosotros hicimos... Los laboratorios Quintón nos ofrecían, nos daban producto para que trabajáramos aquí cerca de... Ahora no recuerdo el pueblo que está. Para unas vueltas ciclistas que hacían. Sí. Y entonces daban agua de mar a los ciclistas antes y después. A un grupo de ciclistas sí y a otros no. Y llegaban totalmente recuperadísimos los que como dije estaban en agua de mar. Lo íbamos haciendo durante varios años esto. Otra cosa que yo hago cuando voy a consumir carne, de donde sea, de lo que sea, la sumerjo en agua de mar antes de cocinarla. Claro. La sumerjo durante un par de horas. Después tiro lo que ha salido, la seco y la cocino normalmente. ¿Y qué tal? Por supuesto. Esa carnilla no tiene las orboras porque por osmosis ha salido todo. El agua de mar lo ha sacado todo. Sí, porque hace un trabajo osmótico el agua de mar. El agua de mar, cuando tú te inyectas agua de mar o tomas agua de mar, la célula abre sus puertas porque la reconoce como... lo identifica como propio. Luego también otra cosa que es lo que estaba comentando el Rayetana hace unos momentos. Bañarse en invierno en la playa. Después al baño. Sí, sí. Porque además también tiene beneficios para la célula. Claro. Totalmente. Es bañarse y dejarse el agua de mar en el cuerpo. No quitarse la vida. Sí, no ducharse. Todo el mundo está protestando que hay que hablar en la iglesia. Digo, pero si es que os están haciendo... Por favor. Yo te puedo hacer un inciso sobre eso. Yo soy de las personas que se bañan todos los días del año. Yo me baño desde enero hasta diciembre. A partir del COVID no pude. Sí. Antes no me resfriaba. Pero yo me bañaba cada día y nunca me resfriaba. Fue dejar ir a la playa a bañarme y cada vez friado que le morías. ¿Vale? Es unas propiedades curativas. Es muy importante. Están verdaderamente interesantísimas del tema. Sobre todo porque cuanto más ahondas, más... Más descubres. Carmen, ¿dónde os puedes localizar? Pues el universo, como ya te dije. Estamos en Reus, en la calle Prat de la Riva, número 12. Galerías que tenemos una especie de consulta sencillita. Pero que está muy bien. Pero no estábamos allí siempre. O sea, tenían que contactar telefónicamente. Primero consulta previa. ¿Queréis dar vuestro teléfono o queréis que lo demos nosotros los de la radio? Pues los de la radio. Sí, por favor. Vale. Coméntanos más cosas sobre este pasionante tema. Tan desconocido. En el agua de mar. ¿Qué te podemos hacer? Bueno, es que llevo 25 años con el agua de mar. Bueno, te puedo contar una anécdota. Cuando estaba embarazada de Joel, que aún no había nacido, escuché... Vienen a hacer la presentación del plasma de Clinton. No lo sabía ni lo que era esto. Y entonces estaba lloviendo a mares. Y yo estaba a punto de parir ya. Y todo el mundo. Pues ya me veremos otro día. Que tal. Yo tenía como un interés especial en ir a escuchar a él, que no sabía lo que era. Y cuando llegué allí me encontré a Laureano Domínguez, que fue el que trajo el libro escrito. Además Laureano es un señor de Colombia, de Medellín. Y tuvo que ir a Francia a buscar a André Maé, porque en México me había fallecido y lo había dejado todo en Borradores. Tuvo que ir a buscar a André Maé, que fue el que le proporcionó todos los datos para que él pudiera escribir ese libro, junto con André Maé. Y entonces fue la primera noticia que tuve yo del agua de mar. Y salí curiosamente de esa reunión pensando... Digo, bueno, ahora a todo el mundo le diré que voy a montar un dispensario marino, a todo el mundo le diré que le voy a agua de mar, le pincharé agua de mar. Y todo el mundo me miraba con una cara. Y me decía, ostras, qué loca tía. ¿Quién se va a dejar pinchar agua de mar? ¿Quién va a tomar agua de mar? Y yo claro pensé, ostras, igual sí o no. Pues el entusiasmo. Pues casualmente a todo el mundo que se lo decía le parecía bien. O sea que tuvo buena aceptación. Hace un montón de años ya. Fue diferente lo que estás comentando. Hacías así con la cabeza de comunicación. No, a probar por eso. Porque es que la esencia nuestra ya reconoce el agua de mar. Aunque no lo quieras, hay como un chip que da algo que se enciende dentro de ti. A mí me pasó lo mismo. Vamos a ir a... Ella me lo dijo. Vamos a hacer... Viene Laureano Domínguez. Vamos a hacer un curso y tal. Y enseguida me interesó. Inclusive un primo de Cayetana que encontró un gato. Un gato muy importante. El gato estaba así. Estaba plano. Me había topellao un coche. Pues lo recuperamos con el agua de mar. ¿Y cómo fue? Pues le dimos a beber y el gat de los animalitos... Ellos saben. Ellos saben. Y tú les pones el agua de mar y un agua normal. Y van al agua de mar. Sí. A beber agua de mar. Porque ahora estamos tratando de los gatos de una amiga. Que también que son mayorcitos ya. Y bueno, están a punto de... Ya les habían dado la extrema opción y todo. Pero están muy buenos aún. Bueno, los batemos. Esperemos. Vamos a darle agua de mar. Una amiga le dio a una gata enorme borra. Dice... La llevo... Ah, que tiene... Se me va a morir. Tendré que sacrificarla, no sé qué. Y bueno. Ya le ha dado el pulmo. Esta novio. Pues toma. Dale agua de mar. Dice... El tuenco ahí. Cuatro años más. Cuatro años más. Cuatro años más. Nosotros que René Quintón le entregaban niños, bebés. Que se quedaban horas de vida y lo resucitaban. Tenía sus protocolos. Y repetimos lo mismo. ¿Por qué este desconocimiento? Pues porque no interesa. Volvemos a decir lo mismo. Nos interesa. ¿Sabes el dinero que mueve la enfermedad? Somos un negocio. Es impresionante. Sí. 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 Nos tienen enfermos. Nos mantienen enfermos. O sea, desde la pandemia aquí ha aumentado el 20% el cáncer. El 20% es una barbaridad. Pulminante encima. O sea, están apareciendo enfermedades... Está apareciendo una enfermedad de la enfermedad de Hashimoto, que es una enfermedad de tiroides. Yo tengo el caso de una amiga de mi hijo, que, posvacunal, esa enfermedad no responde a los medicamentos normales para la enfermedad de Hashimoto. Las curiosamente no responden a estas, porque deben tener otro componente distinto. Y los médicos están volviendo locos, porque no saben qué hacer con esto. Increíble. Realmente es... Yo pienso que la medicina es esta. Para vosotras, querida Carmen Caetana, ¿cuál sería la mejor agua del mar en estos momentos? ¿A Cuamaris? La gente puede dirigirse a Cuamaris, que está en Valadona, y preguntar por Mariano Arnal, que es el señor de Malloría, pero es el que lleva todo el asunto allí. Y pueden ir a recoger agua de mar en sus barrazas, tranquilamente. Sí, no sé. Lo que pasa es que, claro, va en contra de la industria del marketing. ¿Aún cómo les dejan hacer todavía esto? Bueno, no les dejan, porque querían hacer piscinas para que la gente se bañara. Yo cuando era pequeña en la barceloneta nos bañábamos en piscinas de agua del mar. Yo recuerdo que estaba el agua, o sea, venía del mar. Los baños de San Sebastián. Los baños de San Sebastián. Los baños de San Miguel. Esto era agua de mar totalmente. Era espectacular ese agua. Entonces no les permitieron hacer las piscinas allí, porque está al lado de la playa mismo, por el tema del cloro. Hay piscinas de aguas, ahora hay agua de mar en la barceloneta. Hay piscinas de aguas de mar. Sí, sí. Y como decimos, por ejemplo, en invierno cuando te bañas en el mar, ¿y no es una sensación de liberación? Es que sales, o sea, te pegas el baño, y luego sales y parece que vas flotando. O sea, sales de la matriz. Es que parece que sales de la matriz. Estás en un caos de realidad. Estoy completamente de acuerdo, porque eso se te metió muy bien. Y de repente estoy como estoy, pero las ganas no serán. Y sé, como intuitivo también, que cuando tengo oportunidad de ponerme de mar, el brazo se me va mejor. Pues el resto, seguro. Y aparte, el agua de mar, no solamente el agua de mar, sino el agua de mar. Sí. Lo probé. La naturaleza del agua de mar también sirve para enfermedades psíquicas. Está bien. O sea, es muy importante gente que tenga depresión, que tenga ansiedad, que tenga cualquier trastorno, incluso del sueño, que vaya a la playa, que se limpien los pies con el agua de mar, que limpie la mano, que se frote la cabeza, porque da una energía muy fuerte en la cual ayuda a paliar esas depresiones. Es muy importante. ¿En qué aconsejarías más utilizar los métodos del agua de mar? ¿En qué patologías? Por favor, en las patologías, sí. Bueno, esto, hay un señor que no puedo decir su nombre porque es un médico. Va bien para enfermedades autoinmunes, pero tienen que ser endovenosas. Si no, no funcionan. Va bien para cualquier enfermedad autoinmune. Lupus, esclerosis múltiple. Claro, es que antes la ELA, o sea, antes de que esa persona llegue a morir, porque no le ponen... Exacto, prueba, ¿no? Les ponen medicamentos. Sí, pero luego te dicen que, bueno, ya... Que no hay nada que hacer. Claro, aquí el fallo que yo veo es que la medicina tendría que decir, nosotros no podemos hacer nada más, nosotros, pero no que no haya nada más. Porque antes de dejarte morir, no sé, creo que sería interesante probar con esa. Pero las enfermedades autoinmunes se tienen que trabajar con el tema endovenoso, porque si no, no funciona. La artritis reumatoide, por ejemplo, que estamos a la hora del día. Luego, localmente, cuando tienes un problema de artrosis, se puede inocular en la rodilla, en el hombro, en cervicales, en lumbares, la inoculamos en todos los sitios. Eso regenera a nivel local. Y luego, a nivel de metabólico, pues te la puedes tomar tomada, ingestada. Interesante. Incluso para la belleza, hay mujeres que se inyectan agua en la rodilla. Ahora sí, he hecho lifting faciales. Sí, sí. Me ayuda a todo con esto. Sí, sí, sí. Muy bien. O sea, se inyecta todo lo que es la derma, en varios puntos de la cara, y también he hecho en senos también. En senos. Para regenerarlo, sí, sí. Lo que pasa es que es lo que le pasó a Marta. Primero, el agua de mar le salió en la espalda, donde venían, y después... Sí, porque a veces hemos... Yo he tratado para sorderas, por problemas de nervio óptico, auditivo, y lo que me decía la persona era que le iba para la mandíbula, o sea, no tener el recorrido. Claro, si la mandíbula también está, y que tiene algún problema, porque también hay artrosis en la mandíbula y tal, se le quedaba aquí, o sea, que tenía que hacerse más tratamientos para que le llegara al oído, porque siempre va a parar. Es como que es inteligente, ¿no? Sí. Ese problema de piel también. Sí. Qué interesante. Por ejemplo, hablando de agua en general, aquí muy cerca tuvimos una agua muy importante, que se vendió, y que luego, pues, comerciales como Vichicatarán la eliminaron del mercado. Tuvo con potencia apuntada con agua de carabaña, por ejemplo. Sí. Sí. La tenemos aquí, aquí muy cerquita, y la verdad que toda el agua, sea que sea, toda que sea agua salina, se ha demostrado una y mil veces que para la salud es mejor que cualquier medicamento. Por ejemplo, hablando de Barcelona, en pronovo decía el doctor Trueta. Sí. Que con agua de mar o agua y jamón se podían eliminar el 90% de enfermedades cutáneas. Sí, sí, sí. El 90%. Sí. Pero claro, es más fácil vender cremas que ahora no entran por la seguridad social, que valen un pastón y que te las tienes que comprar. Porque es que, claro, no me las, sobre todo gente con psoriasis y gente con enfermedades importantes, no tienen que abobinar. O sea, encima han retirado un montón de fama por la seguridad social. Para los refiados también. Sí. Entonces, nos quedan cinco minutos de programa, nos comenta nuestra directora desde el otro lado. Querías comentar algo que os venga, que penséis sobre este asunto, a la gente que les puede pensar. Pues que yo les diría a las personas que tienen patologías o que están muy atrapadas dentro de la enfermedad, que porque en realidad la enfermedad es un estado de la persona. No eres un enfermo, estás enfermo. O sea, eso puede sorprendarse. Que se informarán sobre esta terapia, que es muy interesante y que les puede ayudar muchísimo. Querida Caetana. Pues sí, que vayan probando, que experimenten. No tienen por qué creer a nadie, pero que vayan experimentando sin miedo. Y vosotros que vais a Juan Maris, a Barcelona, a buscar la forma. Sí, a buscar la forma. Porque tiene que ser súper interesante lo que está escuchando. Y luego la puedes trasplazar a botellas de cristal también. Sí. Y ahí la puedes tener años. Sí. Más que dos es europea. No. Más que dos. Dos botellas de plástico. Claro. El problema que tiene es que todo el gran plástico es un veneno para el cuerpo. Sí. Te voy a hacer una reflexión sobre el plástico. Según va a estar los dos de acuerdo conmigo. Se habla mucho del reciclaje. Se habla mucho de que tenemos que reciclar. Pero en cambio nos obliga a las empresas a que envasen en vidrio. Exacto. ¿Y por qué? Porque el plástico causa enfermedades. ¿Y quién cura las enfermedades o quién se aprovecha de las grandes enfermedades? Las grandes farmacéuticas. Si realmente quisieran reciclar, se haría todo en vidrio o todo. Como antiguamente ibas a buscar leche o ibas a buscar una cola. Y llevabas el casco. Y llevabas el casco y te devolvían 5 o 10 céntimos. Pero no interesa porque como el petróleo y sus derivados causan enfermedades, las farmacéuticas luego se aprovechan de estas enfermedades. Es muy duro. Es muy duro. Pero es la actual realidad. Es una guerra bacteriológica. Es la tercera guerra mundial. Y entonces ahora lo hacen así. Y los daños colaterales son los muertos que hay a consecuencia de esto. Por eso tenemos que estar muy despiertos para sobrellevar el momento presente. Y pienso que la gente que solamente el hecho de esta norma, aunque de esto no lo hablemos, ya somos héroes. Sí, sí, sí. A pesar de todo estamos vivos. Y estamos normales. Que con los tiempos que corren no es ninguna broma. Y están solo totalmente psicológicamente bien de los dos. En su sitio, sí. Sobra la guerra. Porque no pueden con nosotros. Como te decíamos la semana pasada. A ese lugar de la célula no pueden llegar. Pero si no desconectas de ahí es importante porque estás despierto siempre. Aunque estés haciendo teatro luego. Tú sabes que te vas haciendo teatro. Luego vuelves a ti. Exactamente. Unas últimas palabras que le iba a ir. No, simplemente que la gente pruebe el agua de la mar. El agua de la mar. Venimos de la vida. Somos vida. Y el agua de la mar es nuestra vida y nuestra salud. Nacimos allí en forma de moléculas y nos convertimos luego en lo que somos. Somos agua de la mar. El 70% o 75% de nuestro cuerpo es agua. Y muchas de ellas agua salada. Entonces, si no nos fusionamos con nosotros mismos y con nuestra naturaleza que es nuestra madre. Perdemos todo el origen. Perdemos todo el origen y entonces hay que saber que el origen del ser humano está en la mar. Sí. Pues sí, eso estaba. Eso. Lo mismo que está diciendo. El agua de la mar nos contiene y la contenemos. Exactamente. Claro. Pues eso, que todo lo que es el plasma sanguíneo, nuestra agua es exacta al agua de la mar, menos en el sodio. Porque el mar en el origen es el agua igual que nosotros. Nosotros no hemos perdido el sodio en el origen. El mar sí que lo ha tenido que hacer para protegerse de todas las agresiones que ha tenido. O sea, hay persodiado por ese motivo. O sea, que somos idénticos además. Somos hijos del mar. Somos hijos del mar. Pues desde aquí mandaros un abrazo a todos, a nuestros siguientes también. Gracias. 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 Infisitamente gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.